Daniel Páez, compositor y cantante de origen ecuatoriano dio a conocer en México su creación Me Quedo Contigo, extraído de... Su nuevo álbum magia que contendrá siete canciones que él califica como, sinceras, honestas, de letras con historias y sentimientos reales, en entrevista informó que para penetrar en el gusto de los mexicanos y latinos, haré de México mi segunda casa. ¿Qué es la música? Los mejores de Europa también ahondó sobre las temáticas de sus canciones, las siete están relacionadas con el amor desde diferentes puntos de vista. El amor del arrepentido, que pide perdón, el amor de una persona que tiene lejos a su pareja, el amor de alguien que lleva años con una persona y que cada día le dice... Qué lindo que cada vez que estoy contigo hay esa magia. De ahí el título de mi álbum. El primero que doy a conocer aquí, demostrando realmente su alegría porque en el 2019 vivirá en México, ahondó... La magia es... El arranque de una nueva etapa en mi carrera como cantautor de música pop. Anteriormente hizo un álbum de bolero, con el que pudo colocarse como favorito del público. Ante la pregunta de que siendo muy joven no está inclinado a hacer reggaetón, explicó que maneja un pop bastante rítmico. Tiene mucha onda. Y vengo aquí a vivir porque también... Tanto baladas y en México la balada ha sido la reina del resto de los géneros musicales y no solo... Artistas mexicanos, sino internacionales han levantado su carrera que hasta hoy está vigente como Chayán, Ero Ramachotti, los mexicanos... Emanuel y Mijares, preciso. ¡Suscríbete al canal!